En el canal correcto, puedes elegir a los buenos. Desde que tengo memoria, siempre quise hacer lo correcto. ¡Qué asco! Los malos. ¿Cómo orinas cuando estás encendido? Y a los guapos. Son muy ardiente. Tú no. El domingo, Capitán América 2, El Soldado del Invierno, Hellboy, Ghost Rider 2, El Estreno, Iron Man. Y el 12 de febrero, Super Bowl 57, por Azteca 7. ¡Gracias!